Si, fui yo, responsable de que todo acabó No te haga el miedo, y así el mundo perdió su orgullo ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más van? Despertar del mundo, cambiar el canal, no volverá a cantar jamás Si, fui yo, es que estaba en el futuro Cambié camino, chequé el reloj, pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar, estas canciones misterios Cabeza rura, y sentirme capaz no volverá a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte, pero por favor no olvido tu voz Tengo miedo de agradecerle a Dios Tengo miedo de tener más valor Y para ser sincero, también tengo miedo De que poco vamos libre de tu voz Sé que estamos lejos Porque queramos Cuántos días van Cuántos más me faltan Aceptar mi derrota y ya Volverme a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor 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 Ella es lo de menos, más lo único que tengo es tu voz Pongamos por vida, 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 tu voz